me invitaron para que no sepan fue invitado a edu con un evento educativo de youtubers a nivel mundial que solamente escogen algunos youtubers para que vayan a un evento este evento fue en nueva york este año un día antes del evento y yo estoy bajando para encontrarme con ramiro ya me había arreglado ya para ir a happy hour porque en la noche y lo veo a michael stevens de visos ahí primero lo vi y ven como cuento en desorden primero lo vi a johansson es decir lo conocen a johansson que es él es el presentador de it's ok to be smart es un canal también educativo de habla inglesa admiro mucho tu trabajo le dije prácticamente somos colegas porque yo lo hago en español le dije y dijo ah qué bacán voy en la fotito le dije la fotito pero no te pa recuerdo dejé de hablar con johansson y me encontré con ramiro y ramiro me dice porque ramiro es neurocirujano y él había estado haciendo las pruebas de kobe a pacientes allá en argentina y como requisito para ir al evento del día siguiente teníamos que llevar una foto de nuestra prueba de kobe que dirá pues negativo que no teníamos kobe y ramiro me dijo tienes tu test porque no sabían o sea nos regalaron al llegar al hotel nos llegará nos regalaron una cajita con dulces y cositas y recuerdos y también dos cajas de de test rápidos para que los usemos y ramiro me dice tienes tus test sí pero está arriba bájalo para que yo te hago le puedo hacer la prueba yo he hecho y no vas a sentir ningún dolor me dice entonces yo bueno es muy la buena vez subí bajé con el test me lo hizo y luego tuve que subir a dejar la cajita cuando bajo estaba michael stevens de visos conversando con johansson el mueble que había dejado johansson ahí yo me quedé así ustedes saben que michael stevens cada vez que me entrevistan cada vez que me preguntan por qué existe hacer un canal de youtube pues una de las razones es que yo había empezado a ver este tipo de canales de divulgación de habla inglesa cuando recién había ido a Nueva Zelanda y uno de los primeros canales que vi fue michael stevens y lo vi avisos y dije pucha me gustaría hacer algo así como lo que está haciendo él era muy fan en aquel entonces de su canal de sus vídeos y fue una inspiración para crear el canal también entonces estaba así como que le hablo pero espera ahí está johansson le dije no voy a interrumpirlo cuando está hablando con johansson entonces le digo a ramiro que me está esperando y oye ahí está michael stevens me dice quién no lo conocía es comprensible porque no es de su robo y le expliqué el rollo y me dijo ah te acompaño si quieres hacemos no me no recuerdo qué nombre dijo en jerga argentina pero es algo así como en peruano quiere decir te hago la taba no te acompaño a qué a este a hablar con él pero le decía pero no quiero no quiero estar acá parado entonces me dio la idea porque no nos sentamos a su costado porque su costado había un mueble o sea michael estaba así sentado con johansson y acá había otro mueble así en perpendicular haciendo un ángulo de 90 grados entonces ese mueble estaba vacío me dice por qué nos sentamos ahí y hacemos y cuando se desocupa le hablas me dice no buena idea entonces me senté ahí si estaba así o sea tenía michael a mi costado así mientras que él estaba seguía hablando con johansson me la pasé así 10 minutos viendo mi teléfono hasta que la paciencia gracias a la paciencia baja este alguien también del hotel y se encuentra con con ellos dos y los dos separan para saludarlos porque lo conocían yo no sé quién habrá sido ese tipo que no lo conocía pero se pararon así y en el momento en el que se sienta michael le digo michael puedo hablar un ratito contigo le digo y me dice claro me dice y se acomoda así buenísima gente michael steven es un tipazo la verdad que mucha mucho mucho mejor persona de lo que me esperaba o sea normalmente te esperas este tipo de personas después es muy famoso en su rubro de repente se le ha subido un poquito no nada súper sencillo súper interesado en lo que le decía me hacía preguntas y tu canal de que es me decía yo vivo nueva zelanda a veces nueva zelanda mi esposa esquivo y me decía que es de su holandesa podríamos hacer algo de repente me dice ahora ya me que no tampoco así pero este yo sé que lo dijo como yo también diría algo así como muestra de amabilidad también no es una es una muestra de amabilidad pero no quiere decir necesariamente que lo vas a cumplir no me pareció muy amable y también me gustó que dijera eso pese a que yo pensaba que no era muy probable que solamente está diciéndolo por ser amable mejor no será algo este ya así que hace falta tenemos una colaboración que no no hay mucho contenido así en español me dijo porque le había visto ese tipo de contenido no había en español le interesó los las 10 tipo de preguntas que hacía mejor esta pregunta si es muy interesante o sea súper amable de verdad michael entonces de ahí no le quité más tiempo hablamos un buen rato no sé qué otra cosa más hablamos ah me dijo ya nos vemos mañana y mañana hablamos más me dijo yo pensé también que lo decía por amable y al día siguiente fue el evento fue lo máximo el evento cuando si vieron las historias de instagram podrán ver que estuve sentado adelante porque llegamos temprano con ramiro el grupo de chicos de latinoamérica llegamos temprano al evento y pude acomodarme en la parte de adelante en la primera fila prácticamente del salón principal porque o sea estaba dividido en varias partes del programa en el salón principal se daban charlas generales y luego había un receso y luego nos íbamos a algunos módulos para mejorar los canales y así daban charlas creadores y expertos en el tema y hubo una sorpresa que no saben no se imaginan quién estuvo ahí no se imaginan a ver a ver les animo a adivinar quién apareció allí y ahora tenemos a... apareció y me quedo así waaaaat tiene algo que ver con el espacio no no lleve esos no martí jajaja el mismísimo Neil Armstrong resucitó no lleve esos tampoco no tiene que ver con el espacio hijo ponen el su caritas el espacio pero no ya no está relacionado a lo que hace Elon Musk o sea no es con exploración espacial sino más con astronomía ahí está quién cree que apareció astronomía a ver el de Cosmos que cual Cosmos a ver Esteban no recuerda el nombre lo dijo lo dijo Anticrusta Neil deGrasse Tyson ahí estuvo Neil deGrasse Tyson no pude tomar fotos porque estaba prohibido tomar la foto salve el padre gracias por la suscripción en Excelsior podíamos tomarnos fotos en los eventos comunes como por ejemplo los recesos con los personajes que estaban ahí con las personas que estaban ahí pero no durante las conferencias y los eventos principales no podíamos tomar fotos el mismísimo Neil deGrasse Tyson estaba ahí de invitado él también tiene su canal StarTalk y él fue a darnos una charla se notaba que no la había preparado sino simplemente le parecía que le habían invitado para que cuente su experiencia o algo pero de todas maneras es muy inspirador Neil deGrasse Tyson pues es un gran orador tiene mucha habilidad para eso tiene bastante experiencia también y es muy motivador nos dijo prácticamente bueno yo nos resumidamente dijo que él no estaba ahí para darnos consejos acerca de de cómo tener más suscriptores porque algunos de muchos de los que estaban ahí tiene muchos más suscriptores que él que su canal sino que más bien quería quería hacerles notar algo que lo tengan muy presente dijo quiero que sepan dijo que ustedes lo que ustedes están haciendo es muy importante ustedes educadores en YouTube que la juventud de hoy de hace unos años de hace unas décadas está muy aburrida de la escuela no les gusta ir a la escuela quieren irse rápido de la escuela la escuela está matando la curiosidad de los más jóvenes y ustedes con su trabajo están Eli Patata gracias por la suscripción bienvenida a la logia y ustedes con su trabajo están despertando nuevamente esa curiosidad a lo mejor no están dejando morir esa curiosidad y ustedes son los que están formando a los futuros líderes y es de esos ustedes que el mundo se va a cambiar así nos dijeron mira ya que me quedas nunca había mis zapatos muy bonito lo que nos dijo y ya bueno terminó esa charla y luego vienen otras charlas y al final hubo como una especie de terraza y ahí estuvimos este conversando con varios en los intermedios pude conversar en los recesos pude conversar con Dustin de de Smarter Every Day y también me pareció un tipazo con él conversé más que con Michael conversamos de todo tipo de cosas muy abierto también y también en la tarde me encontré con Derek de Veritasium él sí es un poco más serio más reservado más como que pone un poco de no es tan approachable como decimos se dice en inglés no sé no lo noté tan tan este tan cercano como a los otros dos como a a Michael y a Dustin pero igual es su personalidad pero si hablamos hablé del canal me dijo muy bien y pude conversar con Mark Robert también no sé si lo conocen a Mark Robert de hecho que lo conocen pero es más conocido en el mundo anglosajón porque en los países de habla inglesa porque tiene más de 20 millones de suscriptores pero hace experimentos y explica ciencia de manera entretenida yo una vez hice una colaboración con Mark Robert en español o sea el equipo de Mark Robert en español me contactó para recomendar su canal y por alguna razón si ustedes van al canal de Mark Robert en español van a encontrar que está el canal de Mark Robert en inglés el canal original de Mark Robert y luego estoy yo hasta está el robot de Platón fue un buen tema para iniciarlo con Mark ¿no? y luego ya me acerqué y regresé con el grupo de de latinoamérica lo lo bonito de Michael de Bezos que noté fue que él él no estaba en un grupo determinado sino durante todo el día lo había visto conversando con todo el mundo o sea ya sean canales grandes canales chicos con todo el mundo se le había venido en una mesa se le había en otra mesa se tenía a conversar con quien sea Michael estaba en todos lados y hubo un momento en el que se acercó al grupo de latinoamericanos otra vez y otra vez empezamos a hablar y le dije oye Michael le dije volviendo a lo que hablamos ayer le digo tú ya sabes si necesitas algo cuando estés en Nueva Zelanda pues si quieres hacer una una colaboración me avisas oye no este dame tu correo me dice yo le digo ¿sabes de qué correo dame? darle porque tengo varios correos me puse así como que ¿qué correo le doy? me dijo ¿sabes qué mejor? escribe mi correo y te respondo y ya tenemos el correo entonces me dio su correo personal y le llegó mi correo y me respondió me dijo que le faltaban amigos en Nueva Zelanda la cuestión de todas formas es que me pareció súper amable y cualquier de cualquier forma que sea esos gestos son los que valen me pareció una persona súper sencilla y el que mejor me cayó de todos un a uno Michael Devisos a uno número yo ¿sabes qué? me